Cómprate chaleco. No, nunca empieces así, tío. Con la Glock y chaleco, tío. Tienen atrás. Atrás hay uno, creo. Ahí, tranquilos. Me hizo rollback ahí. Sí. Estamos en Europa, tío, pero si puse más ping, tú. Cómprate SMG. Vamos por la izquierda siempre. Están esperando los dos. Esta gente es muy triste. En otro en piscina, en piscina, en piscina. Dale, dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta. Siftea cuando llegues. Oh, no, 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 derecha, derecha, derecha. Entra, 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 pero entra, entra. Jepi, derecha, Jepi, Jepi, Jepi. Jepi, escúchame, derecha, derecha, entra. Donde digo de entra es en el apartamento, tío. No, es que yo no sé diferenciar de él. Ay, mi madre. Me vas a esperar, me vas a esperar. Me vas a esperar aquí, aquí, ahí. Para, 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 para. Hasta que yo te diga. No piques. Ahora, ve entrando. Jepi, puedes comunicar. ¿Dónde están, no? Porque yo no soy adivino. Yo no sé cómo te llaman. Tío, dime cerca de punto y ya está, tío. Porque yo no soy adivino, loco. La verdad, yo no soy adivino. Me gustaría, pero no soy adivino, tío. La gente va, vamos a tener que traer a la derecha. ¡Pero que es aquí ya! ¡Que es aquí ya! ¿Qué coño, tío? ¿Qué haces? ¿Por qué miras a la pared? Ahí ya no pueden estar. Ahí ya no pueden. Jepi, no me... ¡Jepi, no me... ¡Jepi, no me...! ¡Jepi, no me...! ¡Jepi, no me...! ¡Jepi, no me...! Debiste usar esa para... ¡Métete derecha en el apartamento, apartamento, apartamento! ¡Jepi, no me miras al piso, tío! ¡No me miras al piso! ¿Por qué miras al piso, tío? Nunca mires al piso, loco. No entiendo cómo esta gente llega tan rápido, tío. ¿Qué tienes para comprar? ¿Qué compraste? Eh, voy a meter. ¡Es que ya está ahí, loco! ¡No piques más, no piques más! ¡No piques más, no piques más! Porque se cargaron, tío. Es que da igual, te va a matar. Es que va a... Es que... Es que... ¿Por qué coño, por qué coño bufearon esa arma, tío? Es que no hay chiste, tío. Este juego va de habilidad, no de... Estar esperando apuntando, tío. ¡Qué flipo, tío! En serio, se cargaron este juego que flipas Loco, pero que flipas Vente por acá Porque el recoil Tío, vas a entrar tú primero, tú, vas a entrar tú primero ahora Pues no sé qué hago entrando yo siempre Primero, tío, te va a estar esperando En la esquina Planta, planta, planta en la caja En la caja, planta Ahí no está, va a estar allá arriba Ya lo vi, ya, ya Tardas un puto siglo, tío Dale tú primero, derecha Corre, no detengas, no te detengas No me pilla el arma, tío Joder, hermano Puta madre, vas a hacerle eso ¿Quieres esta arma de noobs o qué? Suéltame una, suéltame una acá, suéltame una acá Porque... Entra, entra ya Buena 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 Estoy cabreando, tío Esta arma No entiendo por qué coño Pusieron esa puta Bufearon esa puta arma, tío Es que es tan ridículo, tú ¿Qué le hicieron? ¿Le subieron daño? Le subieron daño Y el recoil, tío Le quitaron casi recoil, tío Eh... Vente aquí Vete a... Pues a la derecha Yo me quedo aquí en punto Esperándolos No piques, no piques Esperarnos en el pixel, tío La bomba aquí Bomba aquí conmigo Voy a tratar de entrar Va a ir a apartamento, creo No piques, no piques, no piques, no piques, no piques No, no, está Está viniendo ¿En dónde estaba? Está en la entrada, está en la entrada ¿En la entrada en qué parte? ¿Estaba entrando apartamento? Ah, en el medio, en el medio Venga, va Que es más difícil Más difícil atacar que defender, va Compre SMG Si hacemos lo mismo Venga, va Esto se gana, tío Roti, ¿qué? ¿Por qué coño está esperando, tío? Tiene la bomba ahí Dentro, dentro No, no, la bomba Es punto susto, tío No me digas que entró, tío Por favor Que yo sé, tío Cuando te mate o algo Silencio, tío Por favor No piques, no piques Está en punto, está en punto, tío Porque esta gente Esta gente no sé qué coño juega, tío Están esperando a que nosotros entremos, tío Vayamos a por ellos Cuidado apartamentos ¿Ves? Están esperando a que nosotros vayamos, tío No vayamos y ya está, tío Me tienes cubierto ahí, ¿no? No me estás cubriendo nada, tío O sea, me pueden entrar perfectamente por la derecha ¿Qué están haciendo? ¿Qué? JP, por favor, tío ¿Por qué no me cubres bien, tío? ¿No ves que esta gente... ¿Ves cómo están jugando, tío? No te estás dando cuenta Quédate en el puto pixel esperando, tío Ahora tú defiendo donde yo defiendo, tío Yo me quedo acá, tío No es muy difícil espirar el pixel, tío Cúbreme bien, tío ¿Qué no ves cómo están jugando, tío? Al desespero ¿Va a hacer alguna flash acá? La bomba acá No, 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 no Pero no te vayas, tío No vayas, no vayas, no vayas No vayas, no vayas Escóndete, escóndete, escóndete Tengo yo la bomba, tío Cubre apartamentos Que yo tengo el edificio Que yo tengo el edificio No ha bajado, no ha bajado, ¿no? Sigue arriba Sigue arriba, ¿no? Sí, sí ¿Ves, tío? Ellos están jugando el puto desespero, tío Hay que esperarlos Porque nosotros somos los que tenemos que esperar, tío ¿Entiendes? A ver, no sé Haz lo mismo, vete para allá Y defiende... Cúbreme Apartamento Y larga Larga, larga No piques No piques No piques, tío ¿Por qué piques, tío? ¿Por qué piques, tío? ¿Por qué piques, tío? No piques, tío No piques, tío Mira, menos mal que los maté a tiempo, tío Porque no tenía kit No piques, tío ¿Por qué no me vas a pegar? ¿Por qué no me vas a pegar? Tiene para comprar No, no compras en... No piques De nuevo, de nuevo, larga, larga. Pero no piques, tío, no piques. Dime si te vienen. ¿Te vienen los dos? ¿Escuchas pasos o algo? ¿De dónde? Otro, otro carro. Cubra tú el otro, tío. Tengo que cubrir ya esta zona. No, tío. ¿Por qué piqueas? Tengo la bomba acá, chuparla. No, 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 no. Tengo la bomba acá. ¿Qué pique? ¡Suscríbete! ¡Esto es una puta mierda de Playhards, tío! ¡Dónde, te compro! ¡No piques, tío! ¡Todo el mismo sitio, el mismo sitio, el mismo sitio! ¡Tío, no hagas eso! ¿Me vienen? ¿Los dos? ¡Pues vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Métete en punto, métete en punto, exacto! ¡Métete en punto y esperamos, tío! ¡Así empatamos! ¡Te metí un tiro! ¡No piques, no piques, no piques! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Venga, va, el último! ¡Esto fui yo! ¡No piques, tío! ¡No piques! ¿Cuánto de vida tienes? ¡Sí, en 100! ¡Vale! ¡No piques, no piques! ¡Quédate ahí en la caja, quédate ahí en la caja! ¡Yo te aviso si viene por acá! ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Entró ya! ¡Vale! ¿Cuánto lo dejaste? Le bajé 50 ¡Vamos, a chuparla! ¡Te ha costado, tío! ¡Te ha costado! ¡No me pasa! ¡No, gg, tío! ¡No pasa nada! ¡Ya está!